... Agradecerle en primera instancia a nuestro señor Intendiente, Secretario General, nuestra Directora que nos está acompañando, a la gente de Gerencia de Nambel, por estar siempre apoyándonos en este momento, en esta instancia. Para nosotros es muy importante recibir estas unidades, en el cual nosotros y ustedes saben que hacemos varias actividades, como recibimos vueltas ciclistas, rutas de América, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que estar en mejor confort con estas unidades. Bueno, son un modelo XR 250 Tornado, como le comentábamos a Wilson y hemos conversado con Leal mucho. Son unidades que tienen un motor que ya está probado, es una cilindra 250 que te permite tener una presencia en todas las actividades que no me la va Leal. Bueno, son inyección eléctrica, te permite un uso on-off, como le decimos nosotros, tanto para el uso en la ciudad, como puede ser en el campo, te permite un uso completo. Y además nosotros nos ocupamos de brindar un servicio integral, que venga ya con equipamiento lumínico, sonoro, que permita que la función sea completa y permita que el cuerpo infectivo pueda desarrollarse con total libertad y que pueda darle cumplimiento al deber de su función. Sí, la verdad que sí, que hemos recibido 15 inspectores nuevos, en el cual ya están en función. Hemos tenido un diálogo importante con ellos para diagramar lo que nosotros queremos, bajar línea, como se dice comúnmente. Y bueno, sí, están trabajando muy bien. También era un pedido que nosotros teníamos de nuestra ciudadanía volver a los servicios de escuela. Y bueno, esa es la primera instancia que nosotros tratamos de hacerles llegar a ellos, a transmitirles eso para ellos, para lograr ese objetivo que es muy importante para la seguridad de nuestros niños y nuestros peatones que realmente necesitan en la entrada y la salida de las escuelas. Director, ¿estas motos son solo para la ciudad o también están para el interior del departamento? Estas motos, debemos decir que son 9 para la ciudad de Tacuarembó, dos para Paso de los Toros y una para San Gregorio, en el cual hoy ya le estamos siendo entregada con nuestra directora de tránsito para que ellos puedan así tener su confort y poder trabajar en las tareas que ya hemos numerado. Para realizar las tareas, ¿necesitan la identificación de la dirección de tránsito? ¿Ya están las mismas para ser distribuidas en los inspectores y en los diferentes puntos? Sí, sí, como ustedes pueden ver, las motos ya están empadronadas. La gestión ya fue hecha desde la parte de tránsito administrativa por la directora Susa Alméndez, lo que nosotros acabamos de decir. Y bueno, ahora vamos a hacer una prueba de los giroscópicos, las luces para que ustedes puedan ver cómo estamos funcionando. Y la idea es eso, recalcar y agradecer a nuestro Ejecutivo Departamental porque todo lo que nosotros les solicitamos, todas las cuestiones pertinentes, ellos nos hacen llegar y hoy para nosotros es una satisfacción recibir que nuestro cuerpo de inspectores realmente necesiten estar con unidades nuevas, cero kilómetros para que no tengamos inconvenientes y estar a la altura de todas las necesidades que nuestro pueblo realmente necesita. La compra se hizo en puerto, por lo tanto eso lleva a una exoneración que va por parte del Ministerio de Economía. El monto de venta ronda los 5.000 dólares por unidad. Le corrijo a Leal, al público está 7.990 la unidad. Por la cantidad de unidades se pudo llegar a ese acuerdo. Y esto en realidad, la inversión en este caso, es nula para la administración porque es un plan recambio. Este es un recambio que se hace sin costo. Este es un acuerdo que se hizo inicialmente. El precio de venta que fue inicialmente es ese que les mencionaba, pero actualmente es el primer recambio que tiene y tenemos ya proyectado otro para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.